A ver, me dice Celia que esos son jacarandas, ¿no? Florean una vez al año y ya ahorita ya están acabando. ¿En Guadalajara también había visto? Sí. En Guadalajara hay una roja. Estamos en la Plaza de San Francisco, ¿no? Plaza de San Francisco. Qué bonita es esta. Estamos buscando alguna información, catálogo o guía sobre el Museo de las Máscaras que acabamos de ver. Que no se les había acabado. A ver. ¿Eso es un arbolito? Sí. ¿Eso es esta minera? También es de Museo. Sí, sí. Ya se hicieron oficinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!